Para mí, Positiva Educa es apoyo al emprendimiento. Aprendizaje, diversión, educación. Conocimiento. Positiva Educa es bienestar. Prevención. Crecimiento. Me ayuda a proyectarme como profesional. Busca que seamos mejores cada día. Acompañamiento profesional. Más tiempo con mi familia. Positiva Educa es calidad de vida. Estamos cambiando vidas. Lo bueno debe ser para todos. Positiva, compañía de seguros. Muy buenos días para todos nuestros asistentes. Soy Lina Garzón y les doy la bienvenida a la Comunidad Nacional de Conocimiento en Innovación y Liderazgo en Seguridad y Salud en el Trabajo. Invitamos a nuestro experto, el ingeniero César Herrera, ingeniero industrial especialista en salud ocupacional. El ingeniero nos acompañará el día de hoy con este importante tema. Cómo asumir el liderazgo y demostrar el compromiso en seguridad. Ingeniero César, muy buenos días. Bienvenido. Buenos días, Lina. Buenos días para todos los que están aquí conectados. Muchas gracias por esta bienvenida. Nuevamente, pues les damos una calurosa bienvenida en este jueves para hablar de un tema tan trascendental. Listo, César. Entonces, iniciamos. Por favor, te dejo nuevamente, como siempre, con los asistentes para que iniciemos esta acción educativa tan importante del día de hoy. Bienvenido. Bueno, muchas gracias. Buenos días. Como siempre, líderes innovadores en temas de seguridad y salud en el trabajo. Muchas gracias realmente por conectarse a esta comunidad de conocimiento en innovación y liderazgo en seguridad y salud en el trabajo. Una comunidad que tiene dos propósitos. El primero es fortalecer nuestras habilidades de liderazgo. Y el segundo es en los temas de innovación aplicado a la seguridad y salud en el trabajo. Y el día de hoy vamos a compartir un excelente tema que tiene que ver con este tercer encuentro y es asumir el liderazgo y demostrar el compromiso en los temas de seguridad y salud en el trabajo. Este tema realmente está basado en una regla. Número uno, de visión cero. Recuerden que visión cero es una gran filosofía que nos ayuda a pensar precisamente en esa visión de la seguridad y salud en el trabajo. Esa visión de talla mundial que es lograr cero eventos, cero accidentes, cero daños, cero impacto en cualquiera de los impactos que se puedan presentar en una organización. Y esta presentación de hoy está basada precisamente en esa regla número uno de visión cero. Y es que vamos a liderar la seguridad y salud en el trabajo de varias organizaciones en el cual está basada esta, diríamos, primera regla. Y sobre todo en una experiencia con alta presencia en los sitios de trabajo, liderando, acompañando, influenciando, motivando, ayudando a las organizaciones. Precisamente en ese liderazgo activo y visible a través de la aplicación de herramientas proactivas de seguridad y salud en el trabajo o a través de esas herramientas de liderazgo en campo. Entonces, asumir el liderazgo. Entonces, recuerden que nuestra ruta de conocimiento ya hemos tratado dos importantes temas. El primero es liderazgo activo y visible en seguridad. Y precisamente hace un par de semanas atrás hablamos de lo que significa ese liderazgo activo y visible en seguridad. Un liderazgo que se note, que se perciba, que la gente lo pueda ver a través de nuestros comportamientos y a través de un liderazgo basado en el ejemplo. Precisamente en el encuentro anterior hablamos sobre esos principios que debe tener un líder activo y visible en seguridad. Y hablamos de siete poderosos principios que debe tener un líder. Y hoy vamos a conversar sobre precisamente esa primera regla de visión C. Asumir el liderazgo y demostrar precisamente el compromiso en los temas de seguridad y salud en el trabajo. Y para ello tenemos unos contenidos muy poderosos que nos van a permitir precisamente a cumplir ese objetivo de asumir el liderazgo y demostrar ese compromiso. Vamos a hablar sobre visión Cero. Vamos a hablar sobre las siete reglas de visión Cero. Precisamente vamos a enfocarnos en esa primera regla que es asumir ese liderazgo y demostrar ese compromiso en los temas de seguridad y salud en el trabajo. Y precisamente vamos a hablar de las dimensiones que tiene esa regla número uno de visión Cero. Que son en total cuatro dimensiones muy poderosas que hoy vamos a tocar y que vamos a llevar con un caso muy práctico que les puede ayudar. Y hoy tenemos ese objetivo. Ustedes y yo. Y es que vamos a asumir precisamente ese liderazgo y demostrar ese compromiso en seguridad. ¿Qué es lo que significa asumir un liderazgo en los temas de seguridad y salud en el trabajo? ¿Qué es lo que significa demostrar con nuestro compromiso genuino, con nuestro compromiso coherente y con alta presencia en los sitios de trabajo, ese compromiso con la seguridad? Recuerden lo que hemos conversado en anteriores webinars. Las cinco dimensiones del desempeño en seguridad. Cumplimiento, compromiso. Y el compromiso, fíjense ustedes, que está dentro precisamente de esa primera regla de visión Cero. Es decir, el compromiso nos permite, en cierta manera, si se hace bien y si se logra irradiar en todos los colaboradores de una organización, va a impactar el desempeño de una manera muy positiva en los temas de seguridad y salud en el trabajo. Y algo que nos preocupa muchísimo en la cultura, en esa cultura preventiva, en esa cultura de visión Cero, en esa cultura de Cero Daño. Es decir, cualquier metodología o herramienta que ustedes realmente puedan ser o utilizar en su organización. Y quiero, antes de arrancar, pues que hagamos un sondeo como siempre. Aquí está nuestra gran compañera y co-equipera, Lina, en el cual vamos a hacer un sondeo muy sencillo con respecto a tres preguntas básicas y sencillas relacionadas con este tema que tenemos el día de hoy. Entonces, adelante, Lina. Muchas gracias, ingeniero. Vamos a realizar entonces el sondeo. Les recuerdo que en sus pantallas ustedes pueden observar la pregunta. Tienen la posibilidad de seleccionar la respuesta correcta. ¿Listo? Vamos con la primera pregunta. ¿Qué número es la regla de visión Cero que trata sobre liderazgo en sistema de seguridad y salud en el trabajo? A, regla número 1. B, regla número 3. C, regla número 7. A ver, ¿ustedes qué creen? ¿Cuál regla creen que es? Seleccione la respuesta correcta en sus pantallas. Vamos a ver. Recuerden que al finalizar tendremos las mismas tres preguntas. Ya el ingeniero César nos va a regalar las respuestas solo al final. ¿Vale? Terminamos con la primera pregunta. Cerramos. Y les compartimos los resultados en pantalla. El 48% nos dice regla número 1. 33% de regla número 3. Y el 19% nos dijo regla número 7. Muy bien. Vamos con la segunda pregunta. La segunda pregunta dice, ¿qué nombre recibe la regla número 1 de visión Cero? A, invertir en las personas. B, identificar peligros y evaluar riesgos. C, asumir el liderazgo y demostrar el compromiso. Nuevamente, 10 segunditos para que respondan. Recuerden que desde sus pantallas ustedes pueden seleccionar la respuesta correcta. Ya sea desde el computador, desde los celulares, desde donde se encuentren conectados. Listo, cerramos la segunda pregunta. Y en pantalla les compartimos los resultados. El 11% dijo invertir en las personas. El 28% identificar peligros y evaluar riesgos. Y el 61% nos dijo asumir el liderazgo y demostrar el compromiso. Muy bien. Vamos con nuestra tercera y última pregunta de esta primera parte del sondeo. ¿Cuántas son las dimensiones de la regla 1 de visión Cero? ¿Asumir el liderazgo y demostrar el compromiso? ¿Cuántas son las dimensiones? A, 3, B, 4, C, 5. Vamos a ver. ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué dicen ustedes? Listo, muy bien, cerramos. Tercera y última pregunta. El 43% nos dijo 3, 28%, 4 y otro 28%, 5. Ya saben, al finalizar tendremos las mismas tres preguntas. Así que tenemos que estar muy atentos a la acción educativa del día de hoy con el ingeniero César para que podamos tener todas las respuestas correctamente. Ingeniero César, te dejo con los asistentes para que continuemos. Muchas gracias, Lina. Muchas gracias por este sondeo. Entonces, bueno, ya lo hicimos y ahorita pues vamos a responder básicamente a eso. Quiero recordar, como siempre, algunos temas que tocamos precisamente en el encuentro anterior, que era sobre esos siete principios poderosos que debe tener un líder activo y visible. Y recuerden que hablábamos precisamente y reflexionábamos sobre los principios en seguridad que aseguran precisamente el éxito en el negocio y la estrategia de seguridad y salud en el trabajo. Los principios apalancan precisamente la estrategia, las metas y objetivos en los temas de seguridad y salud en el trabajo. También recuerden que nos evaluamos cómo estábamos de carta de valores. Eso que tiene que ver con el marco estratégico, no solamente a nivel de la organización, sino a nivel específico en los temas de seguridad. Es decir, cómo construir una misión, una visión, una estrategia, unas metas y unos objetivos muy específicos en los temas de seguridad y salud en el trabajo. Y que eso esté soportado y alineado precisamente a los riesgos del negocio. Pero también mencionábamos los comportamientos que debe tener un líder activo y visible con base a esos principios de seguridad y salud en el trabajo que mencionábamos. Y finalmente recuerden que les compartimos precisamente esos siete principios que debe tener un líder activo y visible en seguridad. Y que finalmente, pues, nos evaluamos para saber cómo estábamos con respecto a esos siete principios. Y quiero contarles algo con respecto al tema de visión cero, algo de historia que hay en nuestro país. En Cartagena, en el marco precisamente del Congreso Mundial de Prevención de Riesgos Laborales, en el 2018 se realizó precisamente el lanzamiento de visión cero y ese lanzamiento se hizo para toda América Latina. Y eso hace que Colombia, porque fue realmente este lanzamiento se hizo en Cartagena de Indias, hace que Colombia sea un referente precisamente en los temas de seguridad y salud en el trabajo en la región. Y además tuvimos la oportunidad y la fortuna de ser invitados precisamente por esta filosofía global de visión cero global y participar precisamente en ese lanzamiento. Ahí compartimos esa buena práctica de liderazgo en la que estamos promoviendo precisamente la cultura cero daño en las comunidades, a través precisamente de la Asociación Nacional de Profesionales en Salud, Seguridad y Ambiente a Zonar. Y hay una iniciativa muy poderosa porque una de las cosas que hacen los líderes y una iniciativa que precisamente tenemos con Positiva Compañía de Seguridad, es cómo llevamos estos conceptos y estos conocimientos y estas buenas prácticas estos casos de éxito a las comunidades. Y ha nacido una muy buena iniciativa con respecto al tema de familia segura. Muy bien. Vean aquí esta ilustración donde ven ustedes el tema de visión cero con cada una de estas reglas. Recuerden que visión cero es un enfoque de prevención basado precisamente en la transformación de la cultura que integra tres grandes dimensiones, como las ven ahí. Seguridad, salud y bienestar. En eso está enfocado el tema de visión cero. Esas son, diríamos, las tres grandes dimensiones de toda visión cero. ¿Cierto? Ahora, cada regla tiene unas dimensiones propias que ahorita las vamos a mencionar. Entonces, esas dimensiones de seguridad y salud y bienestar es en la que se basa precisamente ese enfoque de prevención de visión cero. Y este concepto de visión cero de la AIS, ¿cierto? Que es la Asociación Internacional de Seguridad Social y además es una organización internacional líder precisamente a nivel mundial que reúne instituciones de seguridad social, de ministerio de identidades gubernamentales de todo el mundo. Son casi en esta época más de 300 organizaciones a nivel mundial que hacen parte de esta organización que fue creada por allá en 1927. Es decir, es una de las instituciones más antiguas del mundo en temas de prevención y seguridad. Entonces, visión cero tenga muy en cuenta y muy presente que es flexible, es adaptable precisamente a las prioridades muy específicas en estas tres dimensiones que les he hablado de salud, seguridad y bienestar. Y gracias a esta flexibilidad que tiene esta filosofía, visión cero es muy beneficiosa en cualquier lugar de trabajo, en cualquier sector, en cualquier empresa o cualquier industria del país. Entonces, tenga muy presente que el éxito o fracaso en la implementación de la estrategia de visión cero únicamente dependerá de la instancia y la dedicación y no solamente de la dedicación, sino del compromiso de la alta gerencia. Pero también eso implica que debe haber una motivación y enfoque precisamente de nuestros jefes y directores en nuestras empresas y organizaciones. Pero también debe haber una vigilancia y un cumplimiento muy estricto de los colaboradores y aliados estratégicos. Entonces, tenga muy presente que las siete reglas de visión cero que ustedes ven aquí, la primera regla, que es una pregunta que está aquí en el sondeo y que la van a tener al final, la primera regla de visión cero que habla sobre ese liderazgo en temas de seguridad y salud en el trabajo es la regla número uno. Entonces, ténganla muy presente. Y la regla número uno es asumir precisamente el liderazgo y demostrar el compromiso en los temas de seguridad y salud en el trabajo. Pero pueden ver aquí la segunda regla, que es identificar los peligros y evaluar los riesgos. Tenemos aquí la tercera regla, como ven aquí en esta diapositiva, en esta imagen, definir las metas y elaborar programas, garantizar un sistema seguro y saludable y estar bien organizado. Es la cuarta regla. Pero tenemos una quinta regla que es velar por la seguridad y salud en las máquinas, en los equipos y los lugares de trabajo. Y una sexta regla, como ven aquí, es mejorar precisamente las cualificaciones y desarrollar precisamente las habilidades y competencias de nuestros colaboradores. Y una última regla es invertir en las personas y motivar a través de la participación. Aquí pueden ver las tres dimensiones de las siete, de todas las, diríamos, reglas de visión cero, que es salud, seguridad y bienestar. Pero vemos, hicimos un recorrido aquí por cada una de las siete reglas de visión cero. Entonces, fíjense la primera regla. Y es lo que vamos a hablar el día de hoy. Y vamos a ampliar sobre esta primera regla de visión cero, que es asumir el liderazgo y demostrar el compromiso. Es decir, ¿qué significa asumir el liderazgo y demostrar el compromiso? ¿Cómo hago para aplicar precisamente esta regla en nuestro sitio de trabajo? ¿Cómo la aplico en los diferentes sitios de mi empresa? Entonces, eso es lo que vamos a responder el día de hoy. Entonces, yo quiero aprovechar para invitarlos a que escriban en este chat lo que significa para ustedes, para ustedes, los que están aquí conectados, qué significa para ustedes asumir el liderazgo y demostrar el compromiso en seguridad y salud en el trabajo en sus empresas. Entonces, los invito para que escriban ahí en el chat qué es lo que significa para ustedes asumir ese liderazgo y demostrar ese compromiso. Entonces, tengan algo muy presente. Y ahí vamos ya a entrar en detalle con algunos elementos y atributos y características de lo que significa esto. Entonces, un líder como ustedes, que asume el liderazgo y demuestra el compromiso, es decir, un verdadero líder de visión cero, es esa persona que agita la bandera. Así como cuando ustedes van a un estadio de fútbol, a un tremendo partido entre, qué sé yo, millonarios y junior tu papá, y vemos a los hinchas de ambos equipos agitar sus banderas, ¿cierto? Saltar en las gradas y gritar a todo pulmón los cantos de los equipos. Entonces, lo que hemos vivido, esa experiencia en un estadio de fútbol, eso realmente contagia y emociona. Entonces, ese ambiente realmente levanta hasta los más muertos de espíritu que hay en un estadio. Entonces, lo mismo debe hacerse con los temas de seguridad y salud en el trabajo. Cada vez que salimos a los sitios de trabajo, debemos hacerlo con una misión diaria. Vamos a cambiarle la vida a la gente, vamos a facilitarle la vida a los colaboradores, vamos a hacer un seguimiento y monitoreo a los riesgos, vamos a facilitar, vamos a ayudar, vamos a motivar, vamos a reconocer las cosas buenas que hacemos con seguridad. Es decir, nuestro comportamiento como líder es decisivo, en cierta manera, para el éxito o el fracaso de la seguridad y salud en el trabajo en nuestras empresas. Precisamente la alta dirección es la responsable directa de la seguridad y salud en el trabajo. Por eso, cuando un líder trata de influenciar para que su alta dirección o alta gerencia salga a los sitios de trabajo a conversar sobre la importancia que tiene la seguridad y salud en el trabajo de su organización, está generando un mensaje contundente. Es decir, está agitando precisamente esa bandera. Y la calidad del liderazgo no solamente se determina cómo se practica la seguridad y salud en el trabajo, sino también eso hay que lograr un éxito sostenible en la forma como yo hago eso sostenible en el tiempo. No es simplemente cumplir con una serie de actividades y cronogramas, sino que esas actividades y cronogramas realmente estén impactando el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Estén generando resultados muy positivos y directos al desempeño en seguridad y salud en el trabajo. Estén impactando los indicadores de gestión. Estén transformando el clima y la cultura de la organización. El liderazgo realmente, como lo hemos hablado en anteriores ocasiones, exige una comunicación abierta y eso es lo que significa demostrar ese compromiso. Una comunicación abierta con todos los colaboradores. Verse tal cual como usted es, sin prejuicios, sin en cierta manera castigar aquel que solamente comete los errores, sino que también tenemos que reconocer esas cosas buenas con seguridad. Y eso permite lograr realmente una cultura de gestión muy clara y muy contundente. Esto también significa ejercer un liderazgo visible, es decir, que se perciba. Por ejemplo, ser coherente con la atención, ser coherente con el discurso, ser muy proactivo en las reuniones, estar permanentemente desarrollando y promulgando temas claves en seguridad y de preocupación en la organización. Y fíjense ustedes que si la alta gerencia hace este tipo de cosas, se van a convertir ustedes y yo en modelos que dirigimos a través del ejemplo. Y eso es muy poderoso. Eso tiene más poder y más contundencia que cualquier formato que vayamos a diligenciar. Entonces, fíjense muy bien que establecer precisamente las reglas por parte de nosotros, ustedes y mía, en la organización va a permitir que la gente las siga, que las promulga y que las aplique. Entonces, tenemos que asegurarnos de que todos en la organización, como parte de este, diríamos, de agitar esa bandera, todos en la organización deben conocer y aplicar todos esos estándares, todas esas normas, todos esos procedimientos. Pero tenemos que tener clara también esa cultura justa. Es decir, las infracciones a esa regla, a esos estándares, deben también abordarse de inmediato. Con la máxima, en cierta manera, aplicación que se tiene establecido muy clara en la organización. Es decir, fíjense ustedes que lo que los directores hacen, toleran y también exigen, eso es lo que va a definir el cumplimiento de las normas a todos los colaboradores y contratistas y aliados en nuestro trabajo. Entonces, precisamente, esa regla número uno tiene cuatro dimensiones. Cuatro dimensiones muy poderosas. Cuatro dimensiones que nos van a permitir, en cierta manera, impactar la cultura, impactar la productividad. Ahora, nos va a permitir que los trabajadores sean más comprometidos. Nos va a permitir una cantidad de beneficios, que la gente tenga un mayor cumplimiento en los temas de seguridad. Van a disminuir los comportamientos inseguros, van a aumentar los comportamientos seguros. La gente va a ser más participativa en los temas de seguridad y salud en el trabajo y en los temas del negocio. Entonces, fíjense esa primera dimensión que tiene la regla número uno de visión cero. Hago demostraciones de seguridad y debo servir de modelo para mis colaboradores y mis jefes. Esa es una de las cuatro dimensiones de esta primera regla de visión cero de asumir el liderazgo y demostrar el compromiso. Hago demostraciones de seguridad y sirvo de modelo para mis colaboradores y jefes. Esa es una pregunta muy poderosa que tanto ustedes como yo tenemos que hacer, respondérnoslas todos los días. ¿Cómo estamos haciendo eso en nuestro sitio de trabajo? ¿Cómo estamos haciendo eso desde el confinamiento? ¿Cómo estamos haciendo eso desde el trabajo remoto? ¿Cómo estoy haciendo demostraciones en los temas de seguridad y salud en el trabajo? Y si eso, recuerden ese primer ejercicio que hacíamos en ese primer webinar, que hicimos un ejercicio mandando un mensaje de WhatsApp a los colaboradores. Si yo servía de modelo a los colaboradores, si yo era parte, diríamos, de esa apertura y de esa inspiración para que la gente trabajara de una manera mucho más segura. Pero qué otros significados tiene demostrar, diríamos, o hacer demostraciones de seguridad y servir de modelo. Esta dimensión significa también que tenemos que convertirnos en responsables precisamente de la seguridad y salud en el trabajo de nuestros colaboradores. No simplemente dando una instrucción o dando, diríamos, una tarea de lo que tiene que hacer la gente. Tenemos que responsabilizarnos de manera integral en estos temas de seguridad y salud en el trabajo. Y podemos hondar y ampliar y profundizar en estos temas. ¿Qué es lo que significa realmente las responsabilidades que tenemos en nuestras organizaciones en los temas de seguridad y salud en el trabajo? Implica guiar, implica orientar, implica acompañar, implica en cierta manera redirigir y implica también motivar a la gente en los temas de seguridad y salud en el trabajo. Eso es lo que significa realmente la responsabilidad que tenemos en seguridad y salud en el trabajo. Si no, miren los roles y las responsabilidades que tienen ustedes en su manual de funciones. Yo creo que por ahí debemos empezar, coger y disminuir en cierta manera y ampliar cada una de esas responsabilidades, roles que tenemos en nuestra organización. Pero qué significa también demostrar o hacer demostraciones de seguridad y servir de modelo. Pues yo creo que también significa establecer y comunicar las metas y objetivos de seguridad y salud en el trabajo. Recuerden lo que veíamos la vez pasada, uno de esos principios. Comparto esa visión de la seguridad. Comparto permanentemente qué es lo que quiere la organización. A dónde quiere ir. Que es una organización de talla mundial. Todos queremos convertir a nuestras organizaciones en empresas de talla mundial en los temas de seguridad y salud en el trabajo. Todos queremos tener una cultura de seguridad. Esa, diríamos, muy proactiva y muy generativa. Todos queremos lograr una cultura de seguridad interdependiente. Cualquier modelo que exista en la organización. Eso significa que usted y yo tenemos que comunicar permanentemente esas metas y objetivos de seguridad en los sitios de trabajo. Eso puede ser parte del discurso. Eso puede ser parte del guión que tenemos permanentemente en nuestro día a día. Es decir, tenemos que hacer eso que hablábamos en anteriores ocasiones. Hacer una declaración de la visión, la misión y los principios de seguridad y salud en el trabajo. Pero esta primera dimensión también significa que tenemos que darle una prioridad absoluta a los temas de seguridad y salud en el trabajo. En todos los espacios, en todas las reuniones, en toda la presencia y visitas que hagamos en los sitios de trabajo, en todas las auditorías, en todas las observaciones, en todas las inspecciones, en todo. Tenemos que darle una prioridad a la seguridad y salud en el trabajo. Tenemos que generar ese sentido de urgencia en estos temas de seguridad y salud en el trabajo. Y eso que significa para ustedes y para mí, que no podemos ser indiferentes, que cuando hablamos de estos temas nos tiene que hervir la sangre. Y no solamente estoy hablando desde la pasión, sino también desde la razón y el entendimiento y el cumplimiento de las normas y normatividad que hay en nuestro país, que es bastante bueno. Pero yo creo que esta dimensión de hacer demostraciones de seguridad y servir de modelo, yo creo que también esto que hemos hablado significa dar ejemplo y servir de modelo. Dar ejemplo permanentemente, no solamente con el discurso, sino con nuestro comportamiento, con nuestros actos, con nuestras actitudes que debemos tener frente a los temas de seguridad y salud en el trabajo. Y esto no significa solo el discurso, también significa desde nuestros comportamientos y actitudes corporales. Entonces tenemos que demostrar una actitud muy proactiva en estos temas, que al principio nos va a costar, pero yo creo que es una de las formas, en cierta manera, que podemos dar ejemplo. Y yo creo que una de las cosas también que implica esta dimensión es que cuando veamos acciones peligrosas tenemos que dar una intervención inmediata, conversar con las personas. Entender por qué cometieron ese comportamiento inseguro, conocer las causas, conocer las razones y sobre todo no dar discurso, sino comprometer a la gente a que trabaja de una manera segura. Entonces fíjense lo poderoso que tiene esta primera dimensión de las cuatro, de la primera regla de visión cero. Y una segunda dimensión es que todos en la empresa, absolutamente todos en la empresa conocen, ustedes y yo tenemos que conocer la importancia de la seguridad y salud en el trabajo y además hablamos abiertamente de ello. No simplemente estamos transmitiendo mensajes de seguridad con las alertas de seguridad, con los comportamientos a riesgos o con la investigación de eventos e incidentes. Yo creo que tenemos que comunicar ampliamente la importancia de la seguridad y salud en el trabajo y yo creo que eso nos implica ser un poco disruptivos. Cambiar en cierta manera ese modelo que venimos con esta cultura de seguridad tipo uno y yo creo que tenemos que dar ese salto. No simplemente poner toda la importancia de esos eventos, de esos incidentes que han ocurrido a través de investigaciones muy serias que hacemos, sino también hablar sobre la importancia de la seguridad y salud en el trabajo. Y eso implica tener reglas claras en la organización, tener una cultura justa, dar un reconocimiento por aquel cumplimiento de esos logros y objetivos y metas de seguridad, pero también hacer cumplir las reglas cuando alguien ha violado sobre todo una regla para salvar vidas o una regla cardinal. Y también esta segunda dimensión implica asegurarnos de que todos los empleados, absolutamente todos, conocen las reglas, conocen las normas, conocen los procedimientos. Y esa no es solamente una labor de los inspectores o supervisores de seguridad y salud en el trabajo. Yo creo que los que están aquí, que sé que hay muchos gerentes y directores de seguridad y salud en el trabajo de diferentes empresas, no solamente de Colombia, sino de varios países, tenemos que asegurarnos, hacer esas caminatas gerenciales, ir con esa misión de que la gente conozca las normas y las reglas. Y usted no necesita llevar ni siquiera un formato. Yo creo que esa conversación va a permitir unas cosas muy beneficiosas y unos beneficios de impacto, sobre todo ganarnos la confianza de la gente que tanto la hemos perdido como líderes y supervisores de seguridad y salud en el trabajo. Yo creo que esta dimensión también implica hablar sobre otros aspectos de seguridad y salud en el trabajo, sobre todo esos aspectos que preocupan a los trabajadores y contratistas que realmente son los que ejecutan las tareas, son los que se exponen al riesgo y a los peligros. Nosotros no somos expertos en cómo se hace la tarea. Nosotros gerenciamos y lideramos y motivamos, influenciamos, corregimos, orientamos y direccionamos. Pero los expertos, los maestros en las tareas en las cuales se ponen a los riesgos son esos trabajadores operativos. Y por tal razón yo tengo que indagar, tengo que fomentar esa retroalimentación. ¿Qué te preocupa? ¿Qué puedo hacer por ti? ¿Cómo te ayudo para facilitar los procesos de seguridad y salud en el trabajo? Y esto lo hemos hablado en muchas ocasiones en estos dos webinars que hemos orientado en anteriores conversaciones. Y finalmente tenemos que solicitar, no simplemente dar, sino solicitar. Porque normalmente la retroalimentación en los temas de seguridad y salud en el trabajo van de aquí para allá. Sobre todo cuando alguien o ha hecho una cosa muy buena, yo la reconozco, pero tiene mucho más fuerza cuando los colaboradores han cometido un acto o un comportamiento inseguro. Entonces yo tengo que solicitar, tengo que pedir como líder de seguridad y dando cumplimiento a esta primera regla de visión cero, es solicitar y pedir retroalimentación a los colaboradores sobre mi gestión, sobre lo que yo estoy haciendo, sobre el liderazgo que yo estoy influenciando en ello. Yo creo que ese es el paso que tenemos que dar. Y para ir avanzando, la tercera dimensión de esta primera regla, de asumir el liderazgo y demostrar el compromiso, es actuar coherentemente y demostrar la importancia que tiene la seguridad y salud en el trabajo para mí. No es para mi jefe, es para mí. Esa es esa tercera dimensión y es muy poderosa. ¿Y qué significa eso para ustedes y yo? Mire, estos temas de liderazgo no se adquieren solamente, diríamos, viendo. Tenemos que apuntarle a adquirir esas habilidades de liderazgo en temas de seguridad y salud en el trabajo. Por fortuna ya hay muchos cursos de varias instituciones y varias asociaciones a nivel mundial que tienen este tema de habilidades. Hay una cantidad de conferencias TED relacionadas con el tema de liderazgo en seguridad. Tenemos YouTube inundado de estos temas. Es decir, yo tengo que poner los medios para adquirir esas habilidades de liderazgo en seguridad y salud en el trabajo, porque recuerden que en las universidades, en ese sistema realmente tradicional de educación, no nos han enseñado sobre estas habilidades blandas. Pero hoy las empresas y las organizaciones nos lo piden y por tal motivo tengo que desarrollar esas habilidades de innovación, de liderazgo, de creatividad, porque si no vamos a desaparecer. Pero esta tercera dimensión también implica que los jefes, los colaboradores, saben lo importante que es la seguridad y salud en el trabajo para mí. Mi jefe sabe lo importante que es la seguridad y salud para mí. Entonces usted como jefe tiene que transmitir este tipo de, diríamos, de concepto, de filosofía, de visión. Es decir, yo tengo claro y mis colaboradores saben lo importante que es la seguridad y salud en el trabajo. ¿Y eso qué significa? Que la seguridad es para mí un valor. Es una prioridad que no se tranza por nada ni por nadie. Y esto también significa que tenemos que elogiar y reconocer esas acciones correctas y sobre todo actuar, yo creo que de manera sistemática en caso de una mala conducta. A veces tenemos que arrodillarnos y pedir perdón cuando nos equivocamos. Pero esto también implica resaltar también la importancia de la seguridad y salud en el trabajo en todos los ámbitos y rincones de nuestra organización. A todos nuestros aliados contratistas, a todas esas empresas con las que trabajamos, a todos nuestros proveedores, inclusive a los clientes. Todos deben sentir que el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo de su organización, de mi organización, está impregnado en el ADN de la organización. Entonces eso es muy poderoso. Y esta cuarta dimensión, recuerden que la primera regla tiene cuatro dimensiones. Entonces esta cuarta y última dimensión precisamente es invertir en la seguridad y salud en el trabajo y en las empresas. Y eso significa que los colaboradores tienen que disponer del tiempo suficiente para realizar su trabajo de manera segura, saludable, con seguridad y con salud. Que los colaboradores tienen y conocen su derecho y deber de trabajar y de parar una actividad cuando realmente se está llevando de una manera no adecuada o no segura. Eso lo tienen que transmitir. Y no es simplemente plasmarlo precisamente en una política. Usted tiene que ir a salir a las áreas, a sus aliados contratistas. Mire, si usted ve una actividad peligrosa, pare. Porque a veces simplemente se tiene como discurso o ha impregnado ahí en un rinconcito una norma muy importante que se tiene en seguridad y salud en el trabajo. Pero en la práctica eso realmente no se lleva a cabo. Y también esta dimensión creo que implica que mis jefes y yo comprobamos permanentemente, con mucha regularidad, que se estén aplicando las estándares y normas de seguridad y salud en el trabajo. Y esto, ¿qué significa? Que tengo que, en cierta manera, tener un plan de esas actividades de liderazgo en campo. Que tengo que salir al sitio de trabajo a realizar inspecciones, auditorías, caminatas, observaciones, en fin. Una cantidad de cosas que tengo que hacer para que la gente, en cierta manera, tenga claro con esas dimensiones. Y finalmente, yo creo que esta dimensión también implica que tengo que encargarme de que se suministren los medios y los recursos y presupuestos adecuados para los temas de seguridad y salud en el trabajo, sobre todo si usted es un jefe. Entonces, con estas cuatro dimensiones que tiene la regla, primera regla de Visión Cero, de asumir el liderazgo y demostrar el compromiso, es una forma, en cierta manera, pragmática en la que yo puedo llevar a cabo cada uno de estos temas. Yo los invito a que entren e ingresen a Visión Cero Global. Amplíen esta información. Allá hay una cantidad de recursos gratuitos en el que pueden bajar y ampliar cada una de estas informaciones. Estas siete reglas permiten evaluar el estado, en cierta manera, de cumplimiento, precisamente, de cada una de estas siete reglas. Y cada uno de estos elementos, atributos y características, es con las que, en cierta manera, se evalúa esta primera regla de Visión Cero. Entonces, vamos a hacer de manera práctica algo que hemos, en cierta manera, puesto aquí. Entonces, fíjense que vamos a realizar un trabajo en espacio confinado. Aquí vemos a todos los trabajadores previos antes de ingresar al espacio confinado. Entonces, el espacio confinado está documentado, está señalizado, cumple de acuerdo a la nueva resolución, algunos parámetros, con identificación de riesgos y controles. La gente tiene acordonado, tiene señalizado, tiene un acceso, en fin. Entonces, listo, vamos a realizar ese trabajo. Entonces, ahí ven ahí al líder, al gerente o director de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, de una manera práctica, ¿cómo sería aplicar esta regla número uno de Visión Cero? Entonces, ¿qué significa eso? Miren, que al llegar ahí, yo estoy haciendo unas demostraciones activas y visibles de seguridad y salud en el trabajo. Y hacer esas demostraciones activas y visibles de seguridad y salud en el trabajo está permitiendo enviar un mensaje contundente a los trabajadores y contratistas. Eso implica que estoy sirviendo de modelo en la aplicación de herramientas proactivas de seguridad en la empresa. Estoy visitando el sitio de trabajo para asegurarme de que las cosas estén funcionando de acuerdo a lo que está diseñado realmente en los estándares, normas y procedimientos. Entonces, es una, diríamos, un elemento contundente dentro de esa primera regla de Visión Cero de hacer demostraciones y de servir realmente, pues, de modelo. Pero fíjense que este, diríamos, ejercicio que estoy haciendo aquí, visitando un sitio de trabajo, específicamente para una actividad de alto riesgo como espacio confinado, significa que estoy ejerciendo una presencia activa y visible en el sitio de trabajo. Estoy haciendo conversaciones con la gente. Estoy saludando a la gente. Lo estoy, en cierta manera, pues, motivando, verificando, auditando, como usted lo quiera llamar, de acuerdo a las diferentes herramientas que usted tiene en su sitio de trabajo. Pero esto también implica que usted tiene que saludar a todos por el nombre de cada una de esas tres personas que está ahí. Saludarlo, mirarlo a los ojos. Ellos tienen que reconocer que usted es un líder que no viola relaciones interpersonales como saludar, como saberse el nombre de la gente, como estar evaluando el estado emocional de sus colaboradores. Yo creo que ese es otro nivel al cual tenemos que apuntarle, no solamente desde lo técnico, a la gente. De esos tres trabajadores que ustedes ven ahí, no le interesa que usted le diga la norma, la resolución, el decreto, el estándar. No, usted es lo que necesita. Es que permanentemente usted, como líder, dando cumplimiento a esta primera regla de visión cero, lo motive, lo inspire, le dé ejemplo, le demuestre que con esa visita que usted está haciendo ahí al sitio de trabajo, usted está demostrando y ejerciendo un liderazgo activo y visible. No solamente de los dientes hacia afuera, sino de los dientes hacia dentro. No simplemente usted va al sitio de trabajo a los últimos dos días del mes para dar cumplimiento a los indicadores de precontacto que tiene usted en su organización. La gente sabe que usted tiene una presencia activa y visible de manera frecuente y contundente y sostenible en el sitio de trabajo. Y eso es lo que realmente tenemos que hacer. Pero fíjense, otra de las cosas poderosas que tenemos que hacer ahí, compartir realmente la visión. Ahí en ese encuentro que tenemos con la gente, compartimos la visión de la seguridad y salud en el trabajo de nuestra organización. Compartimos las metas, compartimos los objetivos. Es un discurso, es un, en cierta manera, una conversación abierta, colaborativa y participativa de cada uno de los colaboradores. No simplemente yo le comparto esa misión, sino que también hago preguntas retadoras a cada uno de esos tres colaboradores que está ahí. Pero no solamente me quedo con eso. Yo pido retroalimentación y doy retroalimentación positiva a ese grupo de trabajo. Entonces, al dar retroalimentación positiva, ¿qué significa eso? Que tengo que reconocer que la gente está haciendo cosas buenas. Miren, ahí usted ve un acordonamiento, una señalización. Ahí estoy revisando precisamente yo como líder los análisis de riesgo, los permisos de trabajo, las listas de chequeo de trabajo seguro. Estoy revisando los elementos de protección personal, los sistemas de ascenso y descenso para el tema de al ingreso al espacio confinado. Veo ahí que uno de ellos tiene ahí el aparato de monitoreo de higiene para evaluar los gases. Es decir, tengo que reconocerle a la gente las cosas buenas que se están haciendo con seguridad. No simplemente darle la cachetada a la gente cuando se está equivocando. ¿Lo recuerden? Esa primera webinar que hicimos cuando hablábamos con la gente y les compartía de esa técnica al chompiras. Antes de que el botija le dé la cachetada al chompiras, peine. Peine significa reconocer esas cosas buenas que usted está haciendo con seguridad. Entonces, fíjense que otra de las cosas poderosas que yo puedo hacer ahí, dar ejemplo, servir de modelo. Y no solamente eso, porque eso implica, en cierta manera, asegurarme de que todos conocen las reglas de seguridad y salud en el trabajo. Por eso es una conversación, diríamos, de confianza. Es una conversación que está aportando. Es una conversación que se basa inicialmente en el reconocimiento de esas cosas buenas. Pero que, en cierta manera, yo tengo que elogiar eso y las cosas o las acciones correctas en el que la gente está actuando de una manera correcta. Pero también cuando no se comporta adecuadamente. Esa es una, diríamos, de manera práctica en la que podemos, en cierta manera, aplicar esa primera regla de visión cero. Entonces, aquí les dejo unas bibliografías muy interesantes de visión cero. Entren a esa página de visión cero global y ahí va a encontrar una cantidad de información valiosa. En la revista Yeset Innovation va a encontrar realmente estos consejos de cash, donde explica cada uno de estos elementos. Y también quiero que investiguen este tema de liderazgo en seguridad a través del Instituto de Cultura de Seguridad Industrial, que tiene unos referencias y unos materiales poderosísimos para lograr eso. Entonces, bueno, muchas gracias y aquí le doy paso a Lina para ya sí evaluar y hacer el sondeo con respecto a esto primero que hicieron. Adelante, Lina. Claro que sí, ingeniero César. Muchas gracias. Vamos ya para finalizar cerrando con nuestro post-test, con nuestro sondeo. Vamos entonces con la primera pregunta. ¿Qué número es la regla de visión cero que trata sobre el liderazgo en seguridad y salud en el trabajo? A, regla número uno. B, regla número tres. C, regla número siete. Prácticamente diez segunditos para que contesten. ¿Qué número es la regla de visión cero que trata sobre el liderazgo en seguridad y salud en el trabajo? Muy bien, cerramos la primera pregunta. El 74%, Inge, nos dijo regla número uno, 14% regla número tres y el 12% regla número siete. Inge, cuéntanos cuál es la respuesta correcta. La respuesta correcta, Lina, es la número uno. La regla número uno habla sobre el liderazgo en seguridad, demostrar el compromiso con respecto a esto que hemos hablado. Entonces, la respuesta correcta es la número uno, la opción A. Muy bien, y vemos que subió bastante porque en la primera parte tuvimos un 48% para esa respuesta y ahorita ya el 74%. Muy bien, estuvieron muy atentos. Vamos con la número dos. Con la segunda pregunta. ¿Qué nombre recibe la regla número uno de visión cero? A, invertir en las personas. B, identificar peligros y evaluar riesgos. C, asumir el liderazgo y demostrar el compromiso. Vamos a ver qué nos dicen. Rápidamente, diez segunditos para que contesten. Listo. Muy bien, cerramos la segunda pregunta. Y en pantalla les compartimos los resultados. Cero por ciento, invertir en las personas. Doce por ciento, identificar peligros y evaluar riesgos. Y el ochenta y siete por ciento nos dijo asumir el liderazgo y demostrar el compromiso. Cuéntanos, Inge, ¿cómo nos fue en esta? Bueno, la respuesta correcta es la opción C. C, asumir el liderazgo y demostrar el compromiso, que tuvo un cumplimiento del ochenta y siete por ciento. Ochenta y siete por ciento y en la primera parte tuvimos un sesenta y un por ciento. Muy bien, incrementó, subió esa curva de aprendizaje. Vamos con la tercera y última pregunta. ¿Cuántas son las dimensiones de la regla uno de visión cero? Asumir el liderazgo y demostrar el compromiso A, 3, B, 4, C, 5. Respondan, por favor, desde sus pantallas, seleccionando la respuesta correcta. Damos diez segunditos para que respondan y el sistema automáticamente tome sus resultados. Muy bien, bueno, ese porcentaje va subiendo. Muy bien, nos falta otro poquito. Por favor, voten todos. Listo, muy bien, cerramos la tercera y última pregunta. Ingeniero, te cuento. Bueno, el treinta y nueve por ciento nos dijo tres, cuarenta y cinco por ciento cuatro y el dieciséis por ciento nos dijo cinco. Cuéntanos tú cuál es la respuesta correcta. Bueno, la respuesta correcta es la opción B, cuatro dimensiones que explicamos muy detalladamente. Perfecto, bueno, esa respuesta B tuvo un veintiocho por ciento en la primera parte y ahorita ya van a finalizar un cuarenta y cinco por ciento. Nos subió un poquito ahí la curva de aprendizaje. Muy bien. Listo, ingeniero César. Hemos llegado a finalizar. Ya finalizamos con nuestra acción educativa del día de hoy. Como siempre, yo te doy las gracias por acompañarnos con estos temas tan importantes en innovación y liderazgo. Y por supuesto, nos vemos contigo nuevamente dentro de quince días con una nueva sesión. Así es. Nos vemos en una próxima sesión con temas muy valiosos que nos quedan todavía siete poderosos temas en temas de liderazgo visible y activo. Y la segunda parte de esta de esta veinte charla es relacionados con temas de innovación aplicada a la prevención de riesgos laborales. Tiene una misión y la misión de ustedes y la visión que quiero retarlos y desafiarlos es a que cumplamos esta primera regla de visión cero de asumir el liderazgo y demostrar realmente el compromiso. Muchos de los que están aquí seguramente lo están haciendo. Yo creo que nos toca afinar porque esto es de un trabajo de nunca acabarlo. Pero yo creo que no solamente eso nos va a permitir una cantidad de beneficios a nivel organizacional, sino que si aplicamos esto no solamente para que nos vean, sino para nosotros mismos va a generar un impacto a nuestras familias y las personas que nos rodean. Así que a convertirse en esos líderes de visión cero de asumir el liderazgo y demostrar un compromiso. Nos vemos en una próxima ocasión. Un abrazo y una bendición y protección para ustedes y su familia. Claro que sí. Positiva Educa. Para todos nuestros afiliados y asistentes. A todos muchas gracias por su participación. Los dejamos con el siguiente video. Nos vemos ahorita a las dos de la tarde con la doctora Nora Marco Jurídico del Teletrabajo en Colombia y otras modalidades de trabajo a distancia. Ya saben, los esperamos a las dos de la tarde. Nos dejamos con el siguiente video. Positiva Educa. 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 Por eso mantente informado y sigue las recomendaciones de tu ARL Positiva. Porque Positiva siempre está contigo. Te cuidamos, te ayudamos, te educamos. Y a través de nuestra página web www.positiva.gov.co y www.posipedia.co, hemos puesto todos nuestros desarrollos para protegerte integralmente. Es tu protección nuestra prioridad. Positiva te acompaña. Positiva Educa. Positiva Educa. Positiva Educa. Positiva Educa. Positiva Educa.